Tenemos la oportunidad de informarle a la opinión la captura de dos sujetos de 20 y 21 años en el sector de la Nevada. Al momento de ser requeridos por las unidades policiales, se identifica a estos dos jóvenes portando armas de fuego. Aquí ellos se movilizan en una moto. La moto se evidenció que había sido adulterada sus letras de identificación en la placa. Son presentados ante la autoridad competente. Aquí quisiera recordarles a la comunidad que estas personas que deambulan por ahí, de una u otra forma, generan algunas acciones delictivas. También quisiéramos solicitarles que esa información que nos la den sea informada a tiempo para poder tener los resultados que hoy en día estamos mostrando a la opinión pública. Coronel, esta captura se produjo también por un grupo especial que está recientemente aquí en Valle de Upar. Bueno, en este momento tenemos un apoyo importante por parte de un grupo especial, Unipol, que ha sido conformado por hombres altamente capacitados en diferentes actividades, donde este componente tiene la oportunidad de apoyarse de miembros de inteligencia, de investigación criminal, para lograr reducir algunos niveles de inseguridad que se presentan en algunos sectores. Para el caso de mención, aquí en Valle de Upar está siendo monitoreado diariamente por los diferentes eventos delictivos que se están presentando. Tenemos también la oportunidad de informarles a que vamos a continuar con estas actividades. Próximamente vendrá nuestro comandante de región a estar al frente de las diferentes actividades que están enfrentando. ¿Cuántos equipos van a trabajar en qué barrios, en qué zonas principalmente? La intención es que podamos cubrir todos los sectores del municipio, especialmente algunos que han sido afligidos por hechos delictivos que se han presentado, como el caso La Nevada, 450, Maregua, en el sector centro, en el comercio. Y en algunos otros sitios que, gracias a la información que nos da la ciudadanía, podemos generar acciones contundentes para capturar delincuentes.